Oda Nobunaga se trata de uno de los personajes, estrategas, estadistas y líderes políticos más importantes de la historia de Japón. En medio de lo que parecía una lucha interminable, se alzó como el hombre más poderoso de su tiempo, teniendo una vida increíble. Hoy veremos 7 datos sobre su vida, cuales difícilmente he tenido que elegir entre muchos, ya que abarcar con amplitud los aspectos de su vida requiere de varias horas. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la vida de Oda Nobunaga. Líder del clan Oda Oda Nobunaga nació en el año de 1534. Japón se encontraba en medio del período de los reinos combatientes. Al igual que la figura títere del emperador, el shobunato Ashikaga se encontraba ya bastante debilitado, ejerciendo un mero control simbólico en medio de clanes belicosos poseedores de una ambición desmesurada. Nobunaga fue hijo del daimyo Oda Nobuhide, quien gobernaba parte de la provincia de Owari. Nobunaga, desde joven, daba muestras de una personalidad retadora y hasta cierto punto imprudente. Repentinamente, su padre muere cuando él tiene solo 15 años. Incluso en el funeral de su padre, rompe el protocolo, arrojando incienso al altar fúnebre. Aun siendo el primogénito y legítimo heredero de su difunto padre, la fama que Oda Nobunaga tenía ya le hacía profundamente impopular. Teniendo el apodo de Owari no Otsuke, que quiere decir algo así como el loco de Owari. Sin embargo, esto cambiaría cuando su tutor, Hirate Mashaide, cometió seppuku, a manera de protesta y redención, por no haber educado correctamente a su pupilo. Este hecho cambió profundamente a Oda Nobunaga, quien después de tal suceso tomaría las riendas de su clan, así como del poder con suma seriedad y al precio que fuere. Al mismo tiempo, las intrigas entre los miembros del clan Oda no se detuvieron, por lo que Nobunaga se unió a su tío, Oda Nobumutsu, y juntos derrotaron y mataron a su otro tío, Oda Nobutomo. Con este hecho, Nobunaga tomaría el control del clan Oda parcialmente. Esto peligraría cuando su hermano Nobuyuki se rebeló contra él, pero fue derrotado. Pero, Nobunaga le perdonó la vida, tan solo por los ruegos de su madre. No sería así cuando conspiró contra él por segunda vez. Oda Nobunaga finalmente mató a su hermano menor, Oda Nobuyuki, en el año de 1557. Su ascenso al poder apenas había comenzado. Tres mil contra cuarenta mil Ciertamente, la fama de Oda Nobunaga, que perdura hasta nuestros días, no es en mano. Siendo un líder joven aún con 25 años, dirige un clan y territorios que en principio no eran especialmente poderosos. A pesar de sus éxitos militares primarios, Oda Nobunaga estaba rodeado de enemigos formidables. En el año de 1560, Nobunaga, al mando de una fuerza de tres mil hombres del clan Oda, libra la batalla de Okahazama. Su enemigo, Imagawa Yoshimoto, reunió alrededor de cuarenta mil guerreros con los que planeaba aplastar y someter al clan Oda. Los asesores de Nobunaga aconsejaban al daimyo mantener una posición totalmente defensiva, o someterse sin luchar buscando métodos cuando menos un poco ventajosos ante un enemigo con recursos inmensamente superiores a los de él. Pero el atrevido Nobunaga se le jugaría todo en una maniobra de distracción y un ataque sorpresa. El inmenso ejército de Yoshimoto jamás esperaría una maniobra de ataque de unas fuerzas tan inferiores, por lo que, al amparo de la noche y una recia tormenta, las fuerzas de Oda Nobunaga cruzaron un peligroso desfiladero. Todo esto para atacar por total sorpresa al inmenso campamento enemigo. Tal maniobra fue un total éxito debido a la confusión y la sorpresa. A pesar de ser solo 3.000 hombres, contra un campamento de aproximadamente 40.000 hombres, lograron desbandarlo por completo al rodear y atacar la tienda del mismísimo Imagawa Yoshimoto, al que lograron matar. Contra todo pronóstico, Oda Nobunaga obtuvo una victoria total. Si bien esta no sería su primera batalla ni la última, sí que es probablemente la más célebre. Las victorias de Oda Nobunaga apenas estaban por comenzar. Cruel guerrero. La fama de Oda Nobunaga, como la de un implacable castigador de sus enemigos y un excelente estratega, ciertamente ha sido mitificada con el paso de los siglos. Mas también es verdad que los registros nos cuentan aquellos hechos que dan fe de su genio militar, así como de su violenta personalidad y temperamento. Nobunaga fue un impulsor del uso de tecnologías extranjeras, desde ser de los primeros que implementaron a gran escala el uso de arcabuces y utilizar cañones para un asedio, el uso de picas y formaciones a gran escala, alejándose de los combates rituales y protagonizados por la individualidad de los guerreros. Tuvo enemigos formidables como Dakeda Shingen y Uesugi Kenshin, entre otros más. También sus terribles represalias contra los monjes guerreros le valieron una fama de despiadado. El ejemplo más consistente de esto fue cuando destruyó el complejo monástico Enreakuji. Nobunaga hizo que sus tropas rodearan las laderas del monte Hiei. Luego prendió fuego al bosque que terminó destruyendo el templo y mató a más de 25.000 personas entre hombres, mujeres y niños. Nobunaga y el cristianismo Luis Froich y Francisco Javier, los jesuitas portugueses, nos proporcionaron una de las mejores fuentes como testigos oculares de que ocurría en Japón durante la época de los descubrimientos y exploraciones europeas. Oda Nobunaga consintió durante su vida la difusión del cristianismo, dando el permiso y protegiendo a los jesuitas, quienes difundían su fe. Oda Nobunaga durante su vida fue un gran reticente del credo budista, al cual lo despreciaba profundamente. Y aunque nunca se convirtió al cristianismo, sí que estuvo bastante interesado en aprender de esta tan extraña fe, así como del lugar de donde provenía, llamado Europa. El cristianismo, bajo el consentimiento y protección de Oda Nobunaga, aunado al mensaje de esperanza e igualdad, se difundió rápidamente. El final de una era. Japón se encontraba en medio de la Sengoku Shidai, un periodo de reinos belicosos que mantenían una constante guerra entre estos, por una preponderancia regional. Ni el emperador ni el Shogun poseían ya la fuerza para mantener el orden en el archipiélago. Sin embargo, la vida de Oda Nobunaga marca el inicio de la unificación definitiva, siendo el primero de los tres unificadores. Dentro de los cambios que instauró Nobunaga, fue que tomó el control de la capital Heiankyo, que sería después Kioto, en el año de 1568 de nuestra era, donde instaló a Ashikaga Yoshikai como su shogun títere, quien sería exiliado cinco años después por conspirar con los enemigos de Nobunaga, poniendo así fin al shogunato Ashikaga, que había perdurado desde el año 1388, e instó al emperador a abolir el shogunato. Traicionado en el año de 1582, Oda Nobunaga controlaba la mitad de Japón, mientras se preparaba para emprender una campaña en el oeste del archipiélago. Ocurrió el incidente de Onnoji, ocurrido el 21 de junio de 1582. El conspirador se trataba de Akechi Mitsuide, quien se cree fue motivado a traicionar a su señor debido a su ambición de poder, aunado a la crueldad de Oda Nobunaga y su falta de respeto al budismo. Sin embargo, los verdaderos motivos de tal acción aún hoy se debaten. Nobunaga, en su propio territorio, apenas se rodeó de guardaespaldas, por lo que las fuerzas del traidor le derrotaron completamente. Antes de verse capturado, Nobunaga cometió seppuku en medio de un templo en llamas. Oda Nobunaga tuvo una muerte ciertamente inesperada, dejando un vacío de poder inmenso, ya que su hijo sucesor también murió. Toyotome Hideyoshi, su general más talentoso, vengó su muerte al derrotar al conspirador Akechi Mitsuide, y es él quien seguiría con la unificación de Japón. Fama posterior Oda Nobunaga es conocido en Occidente como un impulsor del cristianismo en Japón, ya que protegió y facilitó la tarea evangelizadora de los misioneros jesuitas. En cambio, sus sucesores comenzaron a ser hostiles contra la influencia extranjera, por lo que existen registros decentes de europeos acerca de él. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, se ha creado una imagen bastante influenciada por los videojuegos y las representaciones que se hacen de él en anime o series de televisión, presentándolo como fuerte, despiadado y muy oscuro. Sin duda, es imposible que la imagen de un personaje histórico no sea tergiversada, sesgada o incluso reivindicada al paso del tiempo. Podríamos pasar horas hablando sobre la vida y los hechos de Oda Nobunaga, pero que en próximas entregas, sin duda, hablaremos sobre muchos más hechos específicos de su historia y de la fascinante Sengoku Shidai. Si te ha gustado este video, no olvides comentar y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.